Las Joyas del Pirata Si pudiera entender Por qué tanto cambiaste mi vida Y borraste mi ayer Si Antes yo nunca fui Un juguete de nadie Y el tonto que soy para ti Más mi corazón no concuerda Con mi pensamiento Y al ser tus besos suaves Siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos Y el sol de un nuevo amanecer Ay Como duele el querer Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me quedo solo Tus razones no son coincidentes No es nada de reprocho Porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo Por eso suelo callar Te amo Y no lo puedo evitar Si pudiera entender cuánto te amo Sería feliz toda mi vida Te amo Te amo Y no lo puedo evitar Cuando miro en tus ojos Veo el sol de un nuevo día Te amo Y no lo puedo evitar Entre las mujeres Entre las mujeres Sigue siendo la preferida Te amo Y no lo puedo evitar Te quiero Te adoro Te amo Eres tú mi puerta querida Te amo Y no lo puedo evitar Yo te amo 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 y no lo puedo evitar Perdóname si en el pasado te hice sufrir, te hice ganar Te amo y no lo puedo evitar Eres el amor más bonito que tengo Te amo y no lo puedo evitar No puedo evitar lo que yo siento cuando en ti me pongo a pensar Te amo y no lo puedo evitar Te amo, te amo, te amo hasta el final Las joyas del piano Gracias por ver el video